Por un lado se llevó a cabo la propuesta del señor Carlos Borda con el duatlón tradicional en los barrios que lleva adelante junto con la Secretaría de Deportes Y nosotros, bueno, como nuestro objetivo siempre es sumar y multiplicar, nos sumamos a esa propuesta deportiva con nuestro programa de recitales en los barrios Y llegamos allí, la verdad que pasamos una tarde extraordinaria a pesar de que hacía muchísimo calor, muchísimo calor, pero los vecinos llegaron igual con sus silletas, con sus mates Y bueno, la comisión vecinal que aportó lo suyo, la cooperadora de la escuela del barrio también estuvo presente Con una cantina hizo posible que haya bebidas frescas para los tererés y también hubo tortas fritas Así que pasamos una tarde con mucha música, los niños tuvieron también su espacio de recreación porque llevamos nuestros atriles para que ellos pinten, dibujen Y la verdad que pasamos una tarde muy, muy linda ¡Gracias! ¡Gracias!